El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió la noche de este viernes con una importante delegación de Surinam, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores Ildis Deborah Pollack-Bale e importantes funcionarios de ese país caribeño. Durante el encuentro, el comandante Daniel se refirió a la línea aérea de Surinam, Fly Always, la que auguró pronto surcar a los cielos nicaragüenses para conectar Surinam con Nicaragua. El mandatario se interesó por el significado del nombre de la línea aérea, cuyo significado es, volando siempre por todas las vías. El presidente Daniel Ortega calificó como una señal muy clara de parte del presidente Butrés de enviar esta delegación de alto nivel encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores. El mandatario destacó el nivel de los miembros de la delegación de Surinam, integrada además por el ministro de Finanzas de la República de Surinam, Gilmore A. Hofstad, el embajador Arnold Halfheid, el jefe de la Dirección de América de Relaciones Exteriores, la jefa de Protocolo Diplomático, el asesor político del ministro de Comercio, Industria y Turismo, el oficial del Ministerio de Agricultura, Reproducción Animal y Pesca, el director ejecutivo del Banco Postal de Ahorro de Surinam, el director ejecutivo de Fly Always y el presidente de la Cámara de Comercio y la asociación surinamesa de supermercados y tenderos, Mohamed Sharif Hasno. El mandatario nicaragüense aprovechó para destacar la muy estrecha relación con el presidente Butrés y saludó los esfuerzos que se puedan realizar en conjunto a través del intercambio de experiencias en campos con gran potencial como el comercio y el turismo, todo para beneficio de ambos pueblos. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Surinam agradeció al presidente Daniel Ortega por reunirse con su delegación pese a las múltiples ocupaciones del gobernante nicaragüense. Pollack resaltó los saludos y deseos de buena salud para el comandante Daniel Ortega y su esposa, la compañera Rosario Murillo, de parte del presidente Butrés y de la primera dama, dada la gran amistad que comparten ambos jefes de gobierno. La ministra de Relaciones Exteriores de Surinam resaltó los esfuerzos que hace el gobierno de Nicaragua para levantar al país y emprender grandes proyectos que benefician a la población. Resaltó igualmente el proceso de reconciliación en Nicaragua, la estabilidad, la seguridad y dijo que Surinam está interesado en conocer todos estos procesos. En ese sentido, hizo hincapié en las relaciones entre el sector privado y el público, que calificó de fuertes. Dijo que aprendieron en las reuniones con ProNicaragua y el sector privado, indicando que su país quiere avanzar en ese campo.